407 robos denunciados se han presentado en el Metro de Medellín y 293 en los buses de servicio público con lo que va de este año. Un delito que preocupa a los ciudadanos, especialmente a quienes utilizan estos servicios de transporte. A los 407 robos en el Metro y 293 en buses de transporte público, se le suman 169 denunciados también en taxis. Este delito, que es constante en la ciudad, preocupa a los habitantes del Valle de Aburrá. En el Metro es importante mantener las pertenencias seguras y a la vista, evitando usar el celular sin estar atentos a lo que ocurre a su alrededor y evitando manipular grandes sumas de dinero. Las autoridades enfatizan en la importancia de denunciar cualquier robo, sin importar su cuantía. Solo así es posible llevar a cabo investigaciones que permitan identificar y desmantelar las estructuras delincuenciales responsables de estos delitos. En lo que va corrido el año, hemos tenido una reducción importante del 33% en la disminución del hurto en el transporte de servicio público, gracias a las actividades de presencia y de control. No vamos a descansar hasta que la gente pueda sentirse cada vez más tranquila. En los últimos días, las autoridades también vienen realizando diferentes campañas en los diferentes espacios del transporte público, con el fin de compartir información de cómo prevenir algunos robos que se presentan en este sector.